El gobierno tras un encuentro en la Casa Grande del Pueblo informó que este lunes viajan un grupo de seis personas a Rusia para hacer una especialización en el manejo de reactor nuclear, ciclotón y la planta de irradiación porque Bolivia ingresa a la era de la investigación y la energía nuclear, según informó el vicepresidente del estado Álvaro García Linera. Ellos van a estar en Rusia tres años, dos años de maestría y un tercer año de especialización en una rama específica. Son jóvenes que han sido preseleccionados de una convocatoria que se hizo públicamente por todos los medios. La selección ha estado a cargo de la AVEN, nuestra agencia boliviana de energía nuclear. A la culminación de los estudios de maestría, la Agencia Boliviana de Energía Nuclear tiene previsto incorporar a los profesionales laboralmente en la red de centros de medicina nuclear y radioterapia que se construyen en las ciudades de La Paz, El Alto y Santa Cruz. A especializarse, a estudiar, a sacar su maestría, a sacar su especialización y luego regresar aquí a Bolivia para trabajar de manera inmediata en el centro de investigación nuclear que estamos construyendo en El Alto. Los pasajes, los viáticos, el seguro, las llamadas por el WhatsApp paga conjuntamente la República Rusa y el gobierno de Bolivia como parte del plan de investigación nuclear. Gracias por ver el video. Recordemos que un día como hoy, los invasores lo llamaron Día de la Raza. Sin embargo, gracias a la resistencia de las naciones originarias, el gobierno del presidente Evo Morales firmó el Decreto Supremo 105 declarando al 12 de octubre como el Día de la Descolonización. Bueno, que nosotros vamos a seguir constantemente como pueblo indígena luchando por nuestros derechos, por el racismo, por la discriminación. Los indígenas replican sobre la historia vivida en aquellas épocas en donde los invasores invadieron las tierras de los pueblos de Lavia y Ala. Es normal entrar, antes teníamos miedo, los civiles, los uniformes, no entrábamos, entonces ahora estamos tranquilos, orgullosos con esta vestimenta. Señalemos que en Bolivia la Constitución Política del Estado reconoce a las 36 naciones indígenas respetando sus propias culturas e identidades. En ese sentido, los pueblos se sienten muy bien representados con un líder indígena. Sí, que el presidente Evo muy bien está gobernando a favor de los campesinos, a todo Bolivia, ¿no? Entonces, es mejor para mí, entonces que siga adelante, digo, con la que gobierna uno más.